Ni me podés explicar. Es de lo peor. De la peor calaña. Con decirte que arruinó mi matrimonio y por consiguiente arruinó mi vida entera. Ay, ¿sabés que somos muy parecidas vos y yo? Si amamos demasiado, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Sí, fuimos educadas para estar toda la vida al lado de un mismo hombre. Ay, me siento tan identificada con vos. Mira, yo te digo una cosa. Ya que el destino hizo que nosotras nos cruzáramos y tuviéramos tan buen rapor, yo creo que nosotros nos tendríamos que unir y ayudarnos mutuamente. Claro. Mira, yo te digo una cosa. Yo considero que mi matrimonio ya está destruido. Y lo único que me conformaría a mí sería, ¿qué? La venganza, vengarme. ¿Vos serías capaz de ser testigo por el juicio por adulterio? Ay, pero sí. Sí. La contá conmigo para todo lo que quieras. Pero eso sí, ¿vos serías capaz de ayudarme a recuperar a mi marido? Pero, por favor. ¡Of course! ¿Qué significa? ¡Lo vamos a reventar! Ay, sí. El hijo, el hijo. ¿Cómo que el libro? ¿Dar las buenas? ¿Qué pasa, Ángela? ¿No te bastó con el papilón de ayer a vos? ¿Cuándo? ¿Cuándo fui una mujer que me di por vencida ante el primer intento, eh? Ah, sí. ¿Qué te traes ahora entre manos, Ana? Nada. Conseguí un testigo, una testigo, eh, que va a cambiar el rumbo de los acontecimientos. ¿Pene? ¿Quién? ¿Cómo quién? Yo. ¿Por qué? ¿Qué tenés que decir ahora? A ver. Sí, yo. A usted lo voy a destruir en tribunales. Y a vos, querida, te voy a sacar las ganas de meterte con tipos casados. Me escuchaste bien, ¿no? Ay, Dios santo, Beto. ¿Qué es esto, Beto? No me diga nada. Yo superada. Usted batido. Y ellas satisfechas. Satisfechas.